Yo tengo dos papas Una que está en la canasta y otra que está en el fogo Yo tengo dos papas Una que está en la canasta y otra que está en el fogo Ay cuchuchu, cara de perro Los frijoles que está guardando desde ayer Orico lo va a comer, orico lo va a comer Ay cuchuchu, cara de perro Los frijoles que está guardando desde ayer Orico lo va a comer, orico lo va a comer Orico lo va a comer, orico lo va a comer Banco, sanguche, lo mismo está bueno 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 Vamos a ver Banco, sanguche, lo mismo está bueno Vamos a ver Baña el algodón negrito guardan los palitos Baña el algodón negrito guardan los palitos Que con la muñiga pronto van a arder Que con la muñiga pronto van a arder Cansado termina la faena en el campo Cansado termina la faena en el campo Pero muy contentos se van para el campo Pero muy contentos se van para el campo Nero se pone sabroso cuando toma chinchivi Nero se pone guarapo cuando toma chi Que chinchivi hace Chinchivi hace gozar Chinchivi hace rey Chinchivi hace gozar Chinchivi hace rey Chinchivi hace gozar Chinchivi hace rey Chinchivi hace gozar Ay, nero se pone sabroso cuando toma Chinchivi Nero se pone guarapo cuando toma chi Que Chinchivi hace Chinchivi hace gozar Chinchivi hace reír Chinchivi hace gozar Chinchivi hace reír Chinchivi hace gozar Chinchivi hace Chinchivi hace gozar ¡Rico así! Eso es. ¡Rico así! 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 ¡Rico así!